Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a trabajar la división exacta. ¡Empezamos! División exacta de forma concreta. Mickey tiene seis huevos de pascua en una canasta y quiere repartirlos de forma equitativa a sus dos amigos, Daisy y Donald. Pregunta, ¿cuántos huevos debe recibir cada uno? Recordemos que la división es repartir una cantidad en partes iguales. Ahora voy a repartir un huevo para Daisy y uno para Donald, dos huevos para Daisy y dos huevos para Donald, tres huevos para Daisy y tres huevos para Donald. Ahora nos damos cuenta que cada amigo de Mickey recibió tres huevos cada uno. Ahora quiero que pongan mucha atención. No ha sobrado ni un huevo. Entonces es una división exacta. Recordemos los términos de la división. Por este lado tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y finalmente el residuo. Bueno chicos, espero de que les haya gustado mucho. Les envío un fuerte abrazo. ¡Chau! ¡Dale like y suscríbete!